Tengo miedo Que me llames sin tener en mis archivos Algo digno que contar de mi destino Tengo miedo por el tiempo que tirano ha transcurrido Que me llames a mitad del recorrido No me basta lo ganado Ni me importa lo perdido Gana y pierde solo aquel que algo ha tenido No me asusta la guadaña De la muerte en el camino Me atormenta todo aquello no vivido Desde mi ventana ya miraba el tiempo Cuando niño parecía que él estaba detenido Fui creciendo Pero entonces no jugaba él ya conmigo Se alejaba poco a poco Decidido Y hoy adulto en la vorágine De cosas lo persigo Porque corre y corre como enloquecido Temo que en una mañana Sin haber envejecido Una voz me diga Tu tiempo se ha ido Hice cosas Hice cosas Y de muchas No he de estar arrepentido Pero por lo que no hice Estoy herido Si él me llama A su presencia Dime alma ¿Qué le digo? Cuando sé que no fue poco Haber creído No me basta lo ganado Ni me importa lo perdido Gana y pierde Solo aquel que algo ha tenido No me asusta No me asusta la guadaña De la muerte en el camino Me atormenta Todo aquello no vivido No me asusta la guadaña 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 La 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 Gracias por ver el video